Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Horacio Alejandro Pérez Cabrera y soy de aquí de Lomba Bonita, Oaxaca. Hoy es un día importante para usted, que es el Día del Biólogo. ¿Qué es la carrera de Biología? Bueno, la carrera de Biología es un tanto compleja, pero básicamente nos abocamos al estudio de la vida y todas las interacciones que tienen, todas las relaciones que hay entre la vida y su medio ambiente. ¿Dónde puede trabajar un egresado de la carrera de Biología? Dependiendo de la especialidad, hay gente que trabaja en medicina, en biología molecular, parte de los temas de desarrollo de la vacuna de COVID fueron llevados a cabo por los biólogos, los médicos fueron los técnicos que aplicaron las recetas o las vacunas, hasta lo que pueden ser manifestaciones de impacto ambiental y ecosistemas, el estudio de los animales, inclusive hasta estudios de comportamiento o dinámicas de población. Entonces pueden trabajar en gobierno, en farmacéuticas, pueden trabajar de forma independiente como consultores, dando clases también, por supuesto, maestros. Es muy amplio. ¿Cuál es tu formación académica en Biología? ¿Dónde te estudiaste? Ah, yo estudié en la Universidad Veracruzana, soy egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba, ahí salí y salí en el área de Biología Terrestre. ¿Por qué decidiste estudiar Biología? Originalmente quería estudiar Derecho, Derecho porque dicen que habló mucho, pero realmente me gusta mucho andar en campo, me gusta mucho trabajar en campo y siempre he tenido una capacidad de asombro al ver las cosas que nos rodean, al observar lo que tenemos a nuestro alrededor y que a veces pasan desapercibidos para nosotros mismos, como individuos. Entonces, esa capacidad de asombro y esa curiosidad por conocer aún más fue lo que me llevó a la carrera de Biología. Por ejemplo, ¿hay algún estudiante que estudia sotecnia o estudia el origen de los animales? ¿Crees que puede estudiar Biología? Claro que sí, de hecho está muy relacionado. O sea, la sotecnia tiene que ver con la parte técnica. La biología, el estudio de los animales tiene que ver con la parte de desarrollo del conocimiento. Entonces, siempre se encuentran muy relacionados. Nosotros en la carrera llevamos Fisiología y Morfología Animal, y no nos despegamos mucho de ellos. Ellos lo especializan aún más, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te impacta de la carrera de Biología? Lo que más me impacta es la generación de conocimiento, de que siempre hay conocimiento nuevo. Hay tres carreras bases que son básicas, física, química, matemáticas, pero también allá se considera Biología como parte de esto, porque siempre hay nuevos descubrimientos y la generación de conocimiento, creo que es lo que nos hace ser mejores y que nos hace avanzar en la sociedad. ¿Te veo muy activo en Luma Bonita como biólogo? ¿Has participado en algún proyecto de conservación del medio ambiente? Sí, participamos en tres proyectos anteriormente. Uno fue promovido por mi persona, fue el estudio de las lagunas de Cuculiapan, o de la laguna de Cuculiapan, el sistema lagunar de Luma Bonita. Inclusive hay un video en YouTube, el otro proyecto en el que estuvimos participando fue ahorita con el tema de las llantas, que tienen que ver con normatividad y políticas públicas, la separación de basura, pero nos hace falta mucho, mucho trabajo en relación a normatividad y reglamento. ¿Nosotros como Luma Bonitense, de qué manera podemos promover el rescate de las especies en peligros? Bueno, lo principal que debemos de considerar es que Luma Bonita no tiene un área reservada para conservación, no nos hemos dado a esa tarea. Lo principal es dejar de introducir especies invasoras. Tenemos una gran cantidad de especies invasoras en nuestros ecosistemas, no nada más es el pez diablo, sino que también hay pericos, los zanates que andan aquí, que nos invaden en el parque, que son especies invasoras locales, pero son especies invasoras. La sobreplantación de árboles de melina, que terminan desplazando otras especies maderables que son endémicas de México, y todo eso lo que va ocasionando es que se vaya perdiendo la biodiversidad y la riqueza biológica que tenemos en la zona. A mayor cantidad de especies introducidas, por ejemplo, hubo un tiempo que nos metieron el NIM, y todos querían sembrar NIM, pero ninguno pensó en sembrar especies nativas mexicanas, y el NIM es de la India. Y si a eso le sumamos el mango, el limón, la naranja, la pomela, la piña, que han terminado desplazadas las especies nativas, han empobrecido nuestra biodiversidad, y eso es lo que ha puesto en riesgo parte de nuestro equilibrio ecológico y nuestra garantía a ser sustentables a largo plazo. A veces nosotros como adultos, jóvenes, ya no queremos contribuir al medio ambiente, pero usted como biólogo, ¿tres acciones que pueden hacer nuestros pequeños en casa para contribuir en el medio ambiente? Las más importantes son las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir la cantidad de contaminantes que producimos, es decir, que cuando vamos al súper no utilizamos bolsas, plásticas. Reutilizar, tenemos a veces envases que podemos reutilizar en la casa para poder utilizarlos como contenedores. Y reciclar, separar nuestra basura antes de que lleguen a los depósitos finales. En este caso, el basurero municipal. A veces pensamos que todo se revuelve allá, pero no, realmente allá también hay un grupo de personas que se encargan de sacar y de reciclar lo que nosotros mandamos al basurero. Hagámoslo la vida más sencilla y ya mantémoslo separado para que se pueda incorporar a las economías circulares que existen. En una frase yo lo defina lo que es para usted la biología. La biología es una carrera, en una frase, es mi vida. ¿Su nombre? Jorge Alejandro Pérez Cabrera, soy biólogo de aquí de Lomobita, Oaxaca.